Venga mi amor, ¿Usted qué hace allá? Montada en los tachos ajenos. Venga por acá, usted tiene su casa. ¿Usted qué hace por allá montada en esos techos? Venga porque usted tiene su casa donde morir. Mi muñeca preciosa, mi apoteósica. Venga mi amor, venga por acá. Venga porque usted tiene donde morir, usted tiene su casa donde morir. Hola, hola chicas, bienvenidas aquí a esta su casa. Y bueno, yo por aquí ya les estoy mostrando que me voy a servir mi desayuno como siempre y como toda colombiana a arepita en la mañana. Le voy a echar un poquito de salsita de humo que venden en el de uno, mi cafecito con leche y una laminita de jamón. Ese va a ser el desayuno del día de hoy. Hoy ustedes chicas me van a acompañar a hacer un pequeño recorrido por tiendas Dollar City porque tengo que ir a comprar unas cositas. Pero bueno, primero tengo que recargar pilitas y me voy a desayunar. Ya estoy levantada desde temprano. Pero pues ustedes saben, la mayoría de chicas de las que están aquí en Colombia pues saben que el dólar no lo abren sino hasta las 9 de la mañana. Y pues no es muy conveniente chicas porque tengo que volar. Tengo que volar a comprar lo que tengo que comprar y subir porque tengo que ponerme a trabajar. Porque aquí le eché una muy buena mordida aquí a mi arepa. Por aquí les estoy mostrando mi plantita de potos que también voy a trasplantarla hoy. Porque esa es una de las cosas que tengo que ir a comprar al dólar, unas maceteritas. Aquí está mi niña que no le gusta mucho que yo la grabe, pero bueno, aquí se las estoy mostrando. Ya no le gusta mucho salir en los videos. En cambio al niño sí, pero a la niña pues no porque está en su época de adolescente. Hola, hola chicas. Buenos días, bienvenidas al canal. Yo soy esa para los que no me conocen. Y bueno, les doy una súper cordial bienvenida a esta, por supuesto, a su casita. Bueno, chicas, miren, como ven, estoy sin nada en mi piel. Estoy sin nada, estoy completamente... Espera, agarro el celular por este lado, chicas. Y les muestro bien de cerca que estoy sin nada en mi piel. Por aquí tengo todavía muchas imperfecciones. Ya la mancha que tenía en todo esto me ha bajado, chicas, perdón mis uñas. Y todo esto ya está. Pero, chicas, estoy muy juiciosita con mi skin care del D1, por supuesto, el protector solar. Hoy está el sol en todo su esplendor. Entonces, me voy a echar una maquilladita y les voy a mostrar lo que voy a utilizar ahorita en las horas de la mañana. Les voy también a mostrar el skin care cuando lo utilice en las horas de la noche. Ya me lavé el cutis con... Pues yo estaba desmaquillada desde anoche porque yo me desmaquillo todas las noches, chicas. Todas las noches me desmaquillo. Y bueno, ya me lavé mi cara con el gel limpiador. Ya me la lavé, está limpiecita. Voy a utilizar el día de hoy, obviamente, protector solar. Y hoy me voy a aplicar, no sé si el suero. Pero, hay veces utilizo el suero y hay veces utilizo la vitamina E3, chicas. Hoy voy a utilizar esta. Ya les voy a mostrar cómo es. O no sé si utilizar esta. Todos los días no me he hecho todo, todo, chicas. ¿Por qué no? Hay días en que utilizo el suero facial. Eso sí, todos los días protector solar. Pero hoy sí me voy a aplicar el suero facial con el protector solar y el contorno de ojos. Ya nos vamos a poner en eso, chicas. Bien, chicas, el suerito facial. Esta la estoy aplicando más que todo, chicas, en las horas de la noche. Lo que es la vitamina C me la estoy aplicando en las horas de la noche. Antes de acostarme, pues, me limpio mi cara con agua micelar, con la gel limpiadora. Y me aplico el contorno de ojos y la vitamina C. Esta sí, más que todo, en las horas de la noche. También, obviamente, esta. Que les voy a mostrar. Esta también es en las horas de la noche. También puede ser en el día porque dice de día y de noche. Es nutritiva. Y miren, así es. Así es. Es bastante suavecita, chicas. Es bastante suavecita. Se absorbe con bastante facilidad. Pero esta también me la aplico en las horas de la noche. Junto con la vitamina C y el contorno de ojos. Pero ahorita, en las horas de la mañana, ya me limpie la cara. Me voy a aplicar el suero, que ya se los voy a mostrar. El suero así, chicas. Miren, es así el suerito. Es así. No es muy grande, pero bueno, para el precio está bien, chicas. Este me costó, eh, 15 mil. Sí, 15 mil pesos me costó el suero facial. Dice, ultidratante, reafirmante y anti-edad. Entonces, me voy a aplicar aquí. 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 Y aquí. En pequeñas cantidades, pues tampoco es que vamos a rellenar mucho la piel con producto. Es solamente un toquecito. Me lo aplico así, chicas. Se pone rara la cámara. Aplico así. El suero facial también dicen que es para aclarar las manchas. También, pues, en las horas de la noche es que me la estoy aplicando. Perdón, perdón, la vitamina C. El suero es en el día. Sí, sí. Ustedes me dirán, chicas, aquí abajito en la cajita de comentarios si lo estoy haciendo mal. Pero vi a una chica que lo hizo así. El contorno de ojos, miren, chicas, es así también chiquitico. No es muy grande. Pero bueno. Vamos a aplicarnos el contorno de ojos. Yo no es que sufra de ojeras, chicas, pero últimamente no he dormido muy bien. No sé por qué. Me da como insomnio. También puede ser parte de lo que llamamos la menopausia. Entonces, yo creo que es eso, chicas. Y sí, hay días en que son las doce, doce y media a una y yo soy así. No puedo dormir. Por ahí hay un tecito que tengo ahí en la cajita. Tengo que mostrar, chicas. Para tomármelo en las noches. A veces se me olvida. Pero sí tratar de tomármelo por lo menos unas dos veces a la semana. Porque me da insomnio muy seguido. No sé por qué. Hay veces estoy súper cansada y quisiera dormirme temprano. Pero hay veces que me acuesto y me duermo. Pero hay días en que me duermo, chicas. No sé por qué. Se va. Vamos a ver si por este lado, chicas. Porque, miren, se pone oscuro, se aclara. No sé qué pasa con el celular. El contorno de ojos es para la parte de arriba y para los labios, chicas. Y por último, pues, la protección solar. No hay noche. Y el último, chicas, pues, es protección solar. Este sí trae bastante. Voy a aplicar en los brazos. Porque como me voy para la calle, chicas. Voy a salir un momentico. Voy para el dólar. Voy a comprar un jabón de platos. Y vamos a ver qué se me enreda, chicas. Entonces, ay, Dios mío, yo quisiera llevar tantos, tanto dinero para el dólar. Pero hay veces que no se puede porque, pues, el presupuesto no lo permite. Pero vamos a ver qué me traigo ahorita del dólar. Porque voy exclusivamente a comprar el jabón de losa que me rinde bastante. Pero este. Vamos a ver, vamos a ver, chicas. No quiero que me vaya a quemar, chicas. No quiero quemarme porque le tengo miedo al sol. En el sol he tenido unas muy, muy malas experiencias con el sol. Y voy a aplicarme en el cuello, en el esgote, en la parte de aquí atrás. Y, por supuesto, en la cara, chicas. Para pasar a maquillarme. Se absorbe con bastante facilidad. Es suavecito. Les voy a mostrar este, chicas. Que es el de, el del dólar. Me costó 12 mil pesos. Este me costó 11. Pero siento que es mejor este. Este sí, obviamente lo utilizo. Ya está que se me acaba. Este es bastante gruesito. Miren la consistencia de este. Es bastante grueso. Miren, chicas, es bastante grueso. Pero este sí para aplicarme en los brazos. Porque yo sé que ahorita el sol está terrible. Y miren. Aplicarme en los brazos para no quemarme tanto. Este no me lo aplico en el rostro. Sino el del de uno. Porque el del de uno se absorbe más fácil. En cambio, el del dólar no. Se demora más en absorberse. Y queda como más grasosita la piel. Y eso no me gusta sentir en el rostro. Así, esa grasita. Suda uno más. Entonces, no. Los brazos no es tanto, chicas. Pero en el rostro sí. Estar uno sudando. Sentirse grasoso. Pues no me gusta. Entonces, el del de uno para el rostro. Bueno, miren, chicas. Así quedé. Este fue un maquillaje sencillo. Basecita. El primer. Un poquitico me pinté las cejas. La boca. Un poquito de rimel. Un poquito de sombritas en la parte de arriba. Y ya. Voy para el dólar, como les dije, chicas. Ah, me voy a tomar. Mi pastillita de los sartán. Porque todos los días en la mañana me la tengo que tomar. Porque mi tensión es delicada. Voy a comprar también, chicas. Esto de que me acordé. Porque ya se me están acabando estos pomelitos de limpieza. Entonces, voy a comprarlos. Estos me costaron seis mil en el dólar. Les voy a mostrar también esta basecita. Creo que se las había mostrado. Es una crema facial correctora con protector solar de treinta. Muy buena. También la compré en el de uno. Diez mil pesos me costó. Estoy encantada con ella. Me encanta. Deja la piel muy bonita. Miren, chicas. Deja la piel muy bonita. Y obviamente, pues, el primer también. Este primer sí lo compré en una farmacia. Me costó quince mil. Y estoy, por supuesto, usando la basecita líquida del de uno. Que cuesta diez mil pesos. ¿Diez mil o quince? Ay, no me acuerdo. Creo que quince. Quince mil. Muy buena, chicas. Esta ni siquiera la utilizaba. El henna, chicas. No la utilizaba. Ahí lo tengo desde hace cuánto que lo compré. Y lo tengo ahí. También tengo por aquí mi vitamina E. Que es esencial todos los días tomarme una pastillita. Entonces, bueno, chicas. Ahora sí me voy. Voy a apagar por aquí el ventilador. Y voy a guardar mi celular aquí en mi carterita. Miren, chicas. No hay ni siquiera la. He tendido ni siquiera la cara. Entonces, ya voy a apagar aquí la luz. Y, bueno, chicas. Me voy a ver. Porque también tengo que comprarle un blog tamaño oficio cuadriculado a la niña. Que ya se le acabó. Lo necesita todos los días. Utiliza esas hojitas cuadriculadas para los trabajos de geometría. De matemáticas y en sí para todos los trabajos. ¿Cierto o para todos? Sí, para todos. Para todas las materias. Ya se le acabó. Y para estar comprando hojitas, trabajó hojitas. Entonces, voy a bajar y compro el blog. Y miren, chicas, cómo está el sol. Miren cómo está el sol. Por eso me puse buen protector solar. Porque miren cómo está el sol. Ya me voy. Voy a cerrar aquí la puerta. Y les voy a grabar un poquito en el dólar, chicas. Vamos a ver qué les grabo. Qué recorrido les doy en el dólar. Espero que hayan cosas bonitas. Y bueno, me trae lo esencial, que es el jabón, la esponja, las pomitas del albóncito para desmaquillar. Y vamos a ver qué otra cosita para ahí se me enreda, chicas. Porque tampoco llevo mucha plata. Entonces, bueno. Ahorita les grabo allá. Y estaré subiéndoles ese video lo más pronto posible. Este video. Bueno, chicas. Ahora sí me voy. Mami, cierre aquí. Mi hija queda sola. Entonces, mejor que cierre con jabón. Porque me da miedito. Acomodo el tapetico. Bueno, miren, chicas. Por aquí ya estoy en tiendas Dollar City. Ya voy entrando. Esta es la que me queda más cerca a la casa. Y mire, por este lado les voy a mostrar este letrerito de madera. Dice Chickens. Hay otro también que está ahí. Cuesta 18 mil pesos, chicas. Muy bonito. Me gustó muchísimo. Estaba buscando uno que una de mis amigas. Que se llama Joana. Su canal Mi Estilo en Casa. En uno de sus recorridos también por el dólar. Porque ella también los hace. Los recorridos por el dólar. Mostró en uno de sus videos. Decía Home. También de madera. Y en esta tienda no la encontré. No encontré el letrero. De pronto en otras, chicas. De aquí de la ciudad de Cúcuta. Encuentra ese letrerito que me encantó. Y ese sí. Yo dije. Si lo encuentro, lo compro. Pero no, chicas. No lo encontré. Dice Home. Y me pareció tan bonito. Miren este otro también. Cuesta 18 mil pesos. Es de muy buen tamaño. Dice Hogar. Dulce Hogar. Creo. Y aquí este otro que dice. Bienvenidos. Bueno, las chicas que saben inglés. Aquí me van a estar. En la cajita de comentarios. Traduciéndome. Porque si los letreritos del dólar. Casi en su mayoría son. En inglés. Pero miren. Muy lindo, chicas. Este también cuesta 18 mil pesos. Y como les dije. De muy, de muy buen tamaño. Este sí no sé qué es lo que dice, chicas. No sé. Cuesta 18 mil. Este otro que me pareció. También súper bonito. Tampoco sé qué dice. Pero ustedes. Las que saben inglés. O las chicas que me ven de Estados Unidos. O de otros países. Pues me pueden traducir aquí abajito. Miren. Este también cuesta 18. Y está súper bonito. Estos cuadritos son hermosos, chicas. Yo tengo uno en el baño. Y me encantan. Son de muy buen material. Este porta velas. Cuesta 8 mil pesos. Y también me pareció súper bonito. No lo había visto, chicas. El recorrido no va a ser muy largo. Porque solamente quería mostrarles las cositas nuevas. Las cosas que vi en el día de hoy. Este porta velas está súper precioso. Cuesta también 18 mil pesos. Ah, no, chicas. Este cuesta 14. Está mucho más económico. Y está súper bonito. De muy buen tamaño. Y de muy buen material. Estas velitas que me encantaron. Cuestan 8 mil pesos colombianos. Ustedes saben que a mí me encanta colocarle. Pues velitas a la Virgen. Y a mi Señor de los Milagros. Y vienen en. En unos pequeños contenedores de vidrio. Como en unos. Como en unas copitas. O sea, se pueden volver a reutilizar. Estas velitas cuestan 12 mil pesos colombianos, chicas. Y no fui capaz de sacar esa velita. Porque la quería mostrar bien de cerca. Vienen en varios colores. En azul, en blanco, en rojo, en marrón. Pero esa parte de arriba del estante. No me la dejó sacar. Pero no quise pues. Tampoco batallar. Porque no quería poder pronto cañar su mechita. Y está súper bonito, chicas. Me pareció muy bonito. Estas velitas. Estos maceteritos. Cuesta 14 mil. Vienen en dos tamaños. Y el de arriba cuesta. Y el de al lado, perdón. Cuesta 18 mil pesos colombianos, chicas. Había visto solamente en el 18 mil. Pero no en el de 14. También muy bonitos. Este por aquí también cuesta 18. Mucho la mayoría de estos maceteritos. Cuestan 18 mil pesos colombianos, chicas. Miren por este lado. Que estuve por aquí. Por este ladito. En lo de manualidades. Estos cuadritos cuestan 18 mil pesos. Y están precisos para que los niños se sienten a colorear. Por lo menos mi nieta que le encantan todas estas cositas de pintar y eso. Me encantó este cuadrito. Porque está decorado. Pero en la mitad está preciso. Para que ellos puedan rellenar. Por si el cuadro. El dibujo. Miren, chicas. Por este lado también. Esto me pareció súper bonito. A mí me encanta esta parte de este pasillo de manualidades. Porque aquí se encuentran cosas muy lindas para hacer. Mi imaginación vuela. Son seis tablitas. Cuestan 16 mil pesos. Vienen cuadradas. Y vienen redondas. Aquí se me ocurren hacer tantas cosas con estas tablitas. Con pintura. Con escarcha. Como les dije. Mi imaginación se pone aquí inmediatamente a volar. Miren, chicas. Por este ladito. También están estos cambas. Para poder hacer cualquier cosita. Hay unos de 18. Otros de 14. Otros de 12. De 10. De 5. De 6. Hay infinidad de cuadritos. Inclusive, chicas. Se me ocurrió. Aquí les voy a dejar arribita. Un estilo de cuadros. Que estoy loca por hacer. Pero. Pues obviamente no he podido comprar los materiales. Por aquí se los voy a mostrar. Bueno, se los voy a dejar aquí arribita. Y miren, chicas. Por este ladito. También están estos cositas de madera. Que son de animalitos. Hay un dinosaurio. Hay una mariposa. Y un búho. También para que los niños puedan colorear. Y puedan también hacer muchísimas cosas. Están estas letricas. También que me parecieron muy bonitas. Para hacer muchas manualidades. Estas laminitas que son. Cuestan 8 mil pesos, chicas. Están súper económicas. Para hacer este. Como letreritos. Ay, no. Hay cosas muy bonitas. Miren este letrero, chicas. Este. Esta. Es de madera. Y pueden hacer también infinidad de cosas. Para la entrada de sus casas. Para ponerle las puertas. Por aquí. Por este ladito. Este es otro pasillo. Que eché un recorrido corto. Cuesta 16 mil pesos. Es un contenedor súper pesado de cerámica. Para colocar las brochas. Está súper bonito, chicas. Aquí hay cosas hermosas. Esta es de mis tiendas favoritas. El dólar. Yo hago recorridos. Y yo. Me quedo aquí como. Como por dos horas. Les confieso. Estoy en el pasillo también. De las cositas. Para el día de las madres. Se acerca esa fecha especial. Y miren, chicas. Les voy a mostrar por este ladito. Hay un peluchito. Hay un espejo. Que me pareció muy bonito. De muy buen tamaño. Y me vi gigante en ese espejo. Están también los termitos. Que dice. Creo que dice. Felicitaciones. Mamá. Mamá. Bueno. Ahí vienen varias. Varios. Varias frases. Están por aquí también las cajitas. Para envolverle sus regalos. Ahí no hay muchas cosas. No hay mucha variedad. Para el día de las madres. Pero sí. Miren. Estos termos cuestan 14 mil. Te amamos mamá. O eres la mejor mamá. Bueno. Lo dicen varias cositas ahí. En los letras. Miren el espejo. Está súper bonito. Y súper grande. Cuesta 18 mil pesos. Y por este ladito, chicas. Les voy a mostrar también. Estos platos nuevos que llegaron. Bueno. Para mí son nuevos. Porque no los había visto. Cuestan, chicas. Les voy a mostrar. 12 mil pesos colombianos. Súper pesados. De muy buen material. Porque no son de esa melamina. No. Son de cerámica. Y me parecieron súper bonitos. Hay varios diseños. Hay varios dibujos. Miren ese tan bonito, chicas. Está precioso. Pueden también utilizarlos para un centro de mesa. O inclusive es también como para pegar en el comedor. Bueno. Estos no. Porque estos son muy pesados, chicas. En cambio hay otros de melamina también. Que son. Parecen cerámica. Pero son de melamina. Y son también muy lindos, chicas. Seguimos por esta partecita. Esto sí fue ya casi a la salida. Que también tienen una especie de rinconcito para el día de las madres. Están estos letreritos. Que cuestan 10 mil pesos. Dice mamá. Están también unas mantejitas. Que estas sí son de melamina. También de muy buen tamaño. Como para repartir pasapalitos. Y bueno. Regalar en ese día tan especial. Están súper bonitas, chicas. Y miren esas velas. De muy buen tamaño. También. También tienen. La palabra mamá. Cuestan 16 mil pesos. Están súper grandes. También esta partecita es. Como para el día de las madres. Para darles el detalle. En el día de las madres. A las mamás. Están estas. De menor tamaño. Que cuestan 12 mil. Y están estas bichitas. Que no fui capaz de destaparlas. Pero creo que no son velas, chicas. Son como una especie de joyeritos. Como en latón. Muy bonitos también. Miren el letrerito. Como para colocar ese día. Adornar ese día. Y agasajar a la mamá. Y bueno, chicas. Por este ladito. También les voy a mostrar algo. Que no había visto aquí en el dólar. Me lo encontré. Y está precioso. Son unos angelitos. Que cuestan 6 mil pesos. Colombianos. Miren, chicas. Y estas lámparas. Que también me parecieron muy bonitas. Cuestan 18 mil. Vienen como así. Como parece una. Un florerito. Y otros que vienen como redondos. Pero son. Son lamparitas. Como en papel. Miren ese otro cuadrito. También por acá. Que cuesta 18 mil pesos. Colombianos. También muy bonito. Ese tampoco lo había visto. Y miren, chicas. Estos baulitos. Como antiguos. Que son como una especie de joyeritos. Por aquí están los terrarios. Que ya se los había mostrado. Pero aquí. Se los había mostrado. Pero aquí estoy mirando. Como le veo el precio. Cuestan 8 mil pesos. Los baulitos. Muy bonitos. También. Como para regalar. Ay, no, chicas. Muy bonitos. Miren. Este otro ladito. Están estas. Estas suculentas. Cuestan 14 mil. Y vienen en su. En su contenedor. En su florerito. Estas otras. Que siempre me han parecido. Súper bonitas. A 10 mil pesos. Son súper chiquiticas. Pero adornan muy bonito. De pronto. Una repisita para el baño. También estas otras. Que también son muy lindas. A 18 mil. Y miren, chicas. Estas lucecitas. Son como unas lámparas. Como unos difusores. No estaba muy segura. Que era lo que era. Porque. Ya estaba como muy ocupadita. Con las manos. Y me tocó colocar cositas. Debajo de mi. De mi. De mi codo. Así para sostenerlas. Pero. Son como una especie. De lamparitas. No las agarré. No sé si costaban. 14 o 18. No sé, chicas. Bien, chicas. Acabé de llegar del dólar. Compré unas cositas. Bueno. Esto es para mis niños. Esto es. Un. Como para la lonchera. Pero no. Ellos no llevan ese tipo de lonchera. Yo. Eso es como para la media tarde. Palomitas con queso. Con limón. Y. Dice queso limón. Y creo que con caramelo. Ah, no. Los tres son de queso. Ellos les gusta más el. De. De. De salecita. Compré los pomitos. Acuérdense que yo les dije que ya se me estaban acabando. Están igual a 6 mil pesos. Compré el jabón. Que para mí es esencial este jabón. Y compré unas materitas chicas. Estas materitas. Compré dos. A 7 mil. A 6 mil pesos las dos. O sea que fueron las dos. 12 mil pesos. Compré dos de este color. Y dos de este otro color. Tengo muchas maticas todavía por. Por trasplantar. Tengo unas cintas. Y tengo. Esta que me gusta mucho trasplantar. Ahí en el dólar. En total fueron chicas. Muy poquito lo que gasté. Como les dije. No. No tenía tampoco mucho presupuesto. En total fueron. 23 mil 200 pesos. Estas cositas. Las materas. Los pomitos desmaquillantes. El jabón. Y los. Los. Son como unos chitos. Como unas palomitas de queso. 6 mil pesos me costaron. 5 mil pesos. El jabón. 6 mil. Los pomitos. Y cada materita. Que vienen dos materitas. A 6 mil pesos cada uno. En total fueron. 23 mil 200 pesos. Esas otras cositas. Son. Unas cositas que necesitaba. Esto es para poner un avisito afuera chicas. De que vendo pues. Los productos que vendo. Porque no hay aviso afuera. Y compre otra cosita. Para hacer una manualidad. Que más adelante. Se las estaré mostrando. Y bueno chicas. Yo creo que hasta aquí. Les voy a dejar este videito. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Bendiciones. Y vaya chicas. Hasta un próximo video.